Bueno, buenas noches con todos, compañeras, compañeros. Jorge nos ha pedido una intervención muy corta, entonces he preparado una información lo más ágil posible para entender la dinámica de la sindicalización. Acá tenemos la PEA del año 2023 comparado con el año 2022. El año 2023 hemos tenido un año con una recesión económica. La PEA ha disminuido. Acá es en términos absolutos en 27.000, un porcentaje pequeño, coma dos negativo. Pero si lo vemos esto a nivel de lo que es la PEA ocupada, acuérdense que la PEA es la población económicamente activa, es la población que está en edad de trabajar. O sea, desde los 14 hasta los 65 años, estadísticamente hablando. En cambio, cuando hablamos ya de la PEA ocupada, es esa PEA, pero que tiene un trabajo, una actividad laboral. Esa PEA ocupada el año 23, el año pasado disminuyó. En términos absolutos en 156.700 personas, trabajadores, también debido a la recesión económica. Este es un número estadístico porque si lo revisamos sector por sector, sabemos que hay sectores que han tenido una mayor pérdida de trabajo y en otros casos se ha incrementado. En términos muy gruesos, por ejemplo, estos 156.000 en términos absolutos, en el caso de agricultura, pesca y minería, que acá el INEI lo da en términos globales, no está desglosado. En términos absolutos, ha sido casi 279.000 trabajadores que perdieron su empleo en este año. Básicamente han sido de pesca y de agricultura, porque en el sector minero sabemos que se incrementó el número de trabajadores. En relación a la manufactura, igual ha habido una disminución en términos absolutos. Y en construcciones, donde ha sido más fuerte la caída, ha sido casi 122.000 trabajadores, que representa el 9%, casi 10. En comercio y en servicios, más bien se incrementó. Y si nosotros analizamos esto en términos de lo que es, cómo se ha distribuido esta PEA por ramas de actividad, acá lo podemos ver más claramente. Es el sector servicios, el que tiene casi 43% de trabajadores. El sector agropecuario, el 19%, igual que el sector comercio. Y después ya vienen otros sectores, como el construcción, que tiene el 7%, manufactura, el 9%, casi un millón y medio de trabajadores en manufactura. En minería, el 4%, 625.000. Acá, esto es el global, es la minería formal y la minería informal. Y el sector pesca, 1%. Es importante tener en cuenta esta estructura productiva, porque esto es lo que revela más nuestro carácter de economía agro o minera exportadora, donde solamente la PEA ocupa. Siendo nosotros un país agro minero exportador, la minería solamente nos da el 4% de PEA, de empleo. Y, como vamos a ver, en el sector agropecuario, que sería el otro sector exportador, según el modelo que estamos manejando desde la década de Fujimori, este sector agropecuario significa que acá está, igual que todo, no solamente el sector formal, sino también informal. El sector formal, en realidad, es sumamente pequeño. No llega a los 300 y pico miles de trabajadores. De estos, de este total de ramas de distribución de la población económicamente activa que tiene un empleo que está ocupada, vamos a ver cuántos están en planilla. Y son estos trabajadores que están en planilla. Si sumamos, los del, en el año 23 hemos llegado a 5 millones 400 mil y pico de trabajadores, ¿no? La variación, comparativamente hablando, con el año 22 ha sido de 164 mil trabajadores. Aquí quiero llamar la atención en lo siguiente. En el sector privado, a pesar de que hubo una, hemos estado en recesión económica, ha habido un incremento en los trabajadores que han entrado en planilla, de 266 mil trabajadores. Un incremento del 7%. En cambio, en el sector público, y creo que este es un motivo de que tenemos que escarbar más, ha habido una disminución de los trabajadores del sector público de 100 mil, 101 mil, 900, casi 102 mil trabajadores. Ha disminuido. En promedio, los trabajadores en planilla solamente se habrían incrementado, sumamos sector privado y sector público, en un 3%, ¿no? 164 mil trabajadores en promedio. Y el último dato que quería comentar con ustedes para abrir ya la discusión de cómo está el sector del empleo en nuestro país, están los trabajadores sindicalizados. Empecemos con el sector privado. El sector privado, el año 22, tuvo un porcentaje de sindicalización de 4.8%. Este porcentaje ha aumentado un poquitito en el año 23 a 4.9. Se han incrementado 15 mil trabajadores de un año u otro, ¿no? Que significa un incremento del 8%, 8.4%, lo cual nos parece interesante, importante, ¿no? En el sector privado. Y en el sector público, a pesar de que ha habido una disminución en el número de trabajadores en planilla, como hemos visto en el cuadro anterior, se ha incrementado el número de trabajadores sindicalizados, ¿no? Acá teníamos 241 mil en el 22 y en el 23 se incrementaba 263 mil, llegando a un porcentaje de sindicalización del 17%, ¿no? Y en términos comparativos, pues, habría un incremento de 21 mil trabajadores sindicalizados en el sector público, que equivale a un incremento del 8.9%. Si sumamos, si hacemos un término en términos ya globales, habría habido un incremento en la sindicalización, tanto en el sector público como privado, en promedio de un 9%. De tal modo que hemos crecido un puntito de 10 a 11% el promedio de sindicalización en nuestro país. De cada 100 trabajadores, hay 11 trabajadores que están sindicalizados, de los cuales el 5% corresponde al sector privado en términos redondos y el 17% al sector público. Y dos datos adicionales que quiero agregar es que en el sector privado, los trabajadores que están dentro del régimen de lo que es la cuarta categoría, porque estos trabajadores no todos tienen los mismos beneficios, a pesar de que, refiriéndome ya a estos trabajadores que están en planilla, ¿no? En el sector privado tenemos además de los trabajadores que están dentro de diferentes regímenes laborales, tenemos también los trabajadores que están en cuarta categoría, ¿no? que son algo así como 200.000 trabajadores, y tenemos los trabajadores que tienen que ver con la intermediación y la tercerización laboral. Ustedes saben, a veces es un número muy, muy grande de trabajadores. Al año 20 llegaban más o menos a 240.000 trabajadores que están dentro del régimen de lo que es la intermediación laboral. En el año 22 esto significó toda una discusión. Cuando todavía estaba, cuando estaba de ministra Bessy Chávez, cuando se dio la ley de tercerización justamente para corregir ese problema de tener que terciarizar actividades que en buena cuenta para el trabajador significa un deterioro en los beneficios que pueda obtener de parte de la patronal, ¿no? Estos son 240.000. Y en lo que es el sector CAS ya en el sector público, si tenemos este problema en el sector privado, en el sector público también tenemos el problema de los trabajadores CAS. De este millón y medio prácticamente del sector público, 338.000 trabajadores, casi 339.000, corresponden al régimen CAS. Y ya sabemos que el régimen CAS significa recorte de beneficios en relación a vacaciones, en relación a utilidades, en fin, en relación a lo que es la AFP y todos los beneficios que puede tener un trabajador, que debería tener todos sus beneficios. Yo me quedaría ahí, Jorge, y podemos pasar al resto de compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias!